Y antes de despedirnos queremos comentar con ustedes que nos ha llegado una carta de la Municipalidad de Miraflores respecto al reportaje que hicimos la semana pasada respecto al caso de la señora Giselle Rotman aquella mujer que vive frente al arco mar en el que denunciaba respecto a elevados costos de arbitrio según la carta enviada, según la versión de la Municipalidad de Lima el pago no terminó siendo de los cerca de 4 mil soles sino menor debido a que de alguna manera se benefició con algunas reducciones de pago de tributos que se dio en ese municipio señala también que no son los responsables de las tarifas, de los montos que se asignan para estos pagos debido a que esta es una decisión que vendría del Tribunal Constitucional respecto a los metrajes de las casas Esa es la carta que nos ha hecho llegar la Municipalidad de Miraflores y que nosotros compartimos con ustedes les recordamos también que puede hacernos llegar sus denuncias a nuestro correo panorama arroba panamericana.pe o revisar algunos de los reportajes vistos esta noche en el programa en nuestra página web www.panamericana.pe Como todos los domingos, gracias por acompañarnos Muy buenas noches ¡Gracias! Gracias por ver el video.